Oficiales que trabajan en reforma policial inician formación. Yo pensé que eso había empezado. Sí, sí. Coño, bro, hay cosas que uno... Yo no vivo aquí, entonces. Yo te voy a explicar ahorita qué pasa. Pénselo. El equipo de oficiales que trabajará en la transformación policial empezó su capacitación mediante un ciclo de talleres, parte de las iniciativas del Ministerio de Interior y Policía, el Cuerpo del Orden y la Comisión de Reforma Policial para lograr un organismo más eficiente y apegado al respeto de los derechos humanos. Con el Seminario de Liderazgo Estratégico y Transformación en Reforma Policial será orientado por expositores nacionales y extranjeros sobre planeación, estrategia, innovación, gestión del cambio, liderazgo, planes y proyectos para elevar la calidad de todas las estructuras. Durante el acto de apertura, la ministra Farideh Raful expresó que la meritocracia será un elemento prioritario y que es la voluntad de los que reciben esa formación ascender por méritos, lo que definió formidable porque manda un mensaje claro de que no todo está perdido. Manifestando que el esfuerzo, la disciplina, la preparación, el compromiso y la honestidad consagradas como valores esenciales llevan a la cúspide del éxito haciéndonos sentir satisfechos pero sobre todo con el deber cumplido para la patria que tanto nos necesita. Esa es la información que tenemos. Y la pregunta del día, ¿considera usted que el implemento de talleres para agentes se logrará impactar en la reforma policial? Esa es la pregunta, hagan el feedback. 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Francis, adelante. Yo creo que la memoria, en estos casos, la memoria institucional no debe perderse para que se comprenda de dónde viene y hasta dónde queremos ir. Y la memoria tiene consigo una serie de individuos ahí dentro que pudieran ser camaleones y convertirse hoy en ovejas mansa pero tienen su historia y están ahí, en la institución. Creo que deben empezar por ahí, a transformarla. porque esos están aposentados y no cumplen con su deber. ¿Quiénes son? Búsquenlo, ustedes lo saben. Yo no soy el que lo debo decir. En otro aspecto, la ministra, en ese vestuario como que no se ve bien una ministra de... Mire, para que usted vea lo que es... Yo le estaba anotando el vestuario. Ella lo puede refrescar en el ambiente de un ministerio pero como que esa vestimenta muy... Debe ser más sobria. Como me gusta más, como ella parece con la chaqueta negra. ¿Qué es lo que parece? La vocera. Póngala por pantalla, si es posible, por favor. Mírala ahí. Esa es la vestimenta por el cargo. En ese estilo. Gris, colores suaves también, pero no... ¿Cómo que le llaman esos sacones? Blazer. No, esa blusa. Lo que ella tiene es como azul. Bonito, bonito. Es en lino. Es un vestido. Es un vestido. Bueno, el vestido... Es un vestido. Un camisón. Oh. Esa es. Sí, pero ella se ve muy bien. Sí, pero ella se ve muy bien. Se ve muy bien. Déjate de mar. Como que para el cargo y estar entre... No, no. ...dirigiendo policía, perdón. No, no. Estoy refrescando la imagen de la policía, que está bien. Bueno. Hay que bajarle a la imagen de la policía. Entonces, sí, ella tiene que modelar aspectos de ser diferente y que la reforma que hace tiempo ya empezó al punto que creo que ya le ha costado unos 400 millones de pesos o más el tener un hotel de Cabrera que estaba listo como centro de entrenamiento y formación. ¿En Cabrera es? Sí, Bahía Prince. Ah. Lo que era Bahía Prince. En San Juan. En San Juan, entre los dos. Sí, yo sé cuál. Yo sé cuál. ¿Qué le cuesta al Estado 118 anual? No, ¿cuántos son? No, no sé. Sí, 118 millones anuales. Entonces, por cuatro que ya cumplió, son 480 millones de pesos que se ha estado. ¿Y ahora qué me dicen a mí que van a empezar? Analicemos, ¿no? Que se puede dañar el engranaje. Y si así empezamos a transformar la policía, se va a dañar porque empieza mal. Dañada está. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y enterarme que ahora en la entrada de la nueva ministra está iniciando el ciclo de formación y talleres de inducción a un nuevo comportamiento policial en la República Dominicana, debe ser ese el concepto, ¿verdad? Nuevo comportamiento policial en la República Dominicana, cuerpo civil de protección social, armado. Entonces, yo creo que deben de definir bien y explicarnos bien si esa obra que empezó hace cuatro años y que ya hace tiempo se ha estado invirtiendo en una propiedad que yo dije en aquella ocasión, qué bien hubiese quedado el Estado que haya formación de personal para hoteles en un hotel. Bien, gracias, Francis. Vamos, continuamos con Geryan, la antigua, adelante. Sí, adelante. Hay que hablar de eso. Bueno, si tú quieres, si no, Nayi, yo te agradecería. Yo voy a repetir, yo voy a repetir, y esto me duele mucho, de verdad. No me digas. Sí, yo voy a repetir lo que decía ayer. Uno va a tener que sentarse a esperar que pasen estos cuatro años viendo televisión, viendo muñequitos así, y después sentarse a recoger qué fue lo que pasó aquí. Porque si ustedes notan, nosotros hemos ido relajando la institucionalidad en la República Dominicana. Usted me dice. Así es. ¿Qué era la policía? Sí, es verdad, la policía era y es un antro de corrupción. Pero han pasado cuatro años, han pasado cuatro años, y ya hemos debido ver, hemos debido tener un resultado, por lo menos los avances. Porque hay un famoso político, Franco Macorizano, que dice que cuando la fiesta va a ser buena, en la víspera se ve. ¿Qué nosotros podemos esperar de... No, ese Luis Ernesto Camilo dice mucho de eso. Cuando la fiesta va a ser buena, siempre lo dice Luis Ernesto Camilo. ¿Qué nosotros podemos esperar primero de Farid de Raful? Vamos a pasar un balance a Farid de Raful. ¿Qué fue Farid de Raful como senadora? La que venía de ser crítica de los préstamos y llevaba la voz cantante en contra del gobierno. Muy bien, muy buen trabajo que hizo cuando era diputada. ¿Y qué tuvimos de ella como senadora en su gobierno? ¿Alguien puede citar algún momento de ella levantando la voz? No. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Es una opinión que yo tengo, o una percepción. Marketing, mucho marketing, mucho marketing, acá. Porque, miren, el Seminario de Liderazgo Estratégico y Transformacional en Reforma Policial, que será impartido por expositores nacionales y extranjeros. Yo le voy a decir algo. Hay una partecita que quiero que me la repita. Seminario de Liderazgo Estratégico y Transformacional. Es un ahí, transformacional. ¿De transformación? Sí, pero, 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 transform... Miren, yo le voy a citar el uno. Anótenla en la fecha, anótalo, Pedro. ¿Quién va a ser un maestro ahí, de esos expositores? Ricardo Nieves. Es el primero que ellos se quedan para allá. Pero, ¿tú sabes qué hace Ricardo Nieves? Miren, yo tengo que ser muy claro con esto. Y lo tengo grabado para si alguien quiere discutir conmigo. Porque yo grababa todas las clases. Ricardo Nieves se sienta frente y te habla mucho de moral, de moral, de moral. Mucho de moral. Él se va a Atenas. Él se va a Grecia y te habla de los orígenes. Sí, eso es muy bueno. ¿Y qué le importa? Incluso le daba clases a coroneles. Dándole clases de moral a coroneles que llegaban en Gipeta del Año. A la maestría. Y yo decía, yo me reía así. Yo en un sonata. ¿Y cómo le van a dar clase de moral a estos militares? Muy bien formados todos. Que andan en Gipeta del Año. Modificada, por cierto. Amigos míos, todos. Con villas. Todos. Ahí no hay un pobre. Y me van a decir que... Que no han llegado a general. Que no han llegado a general. Son coroneles. Todos. Coño. Y ahí tienen. Y tú dices, mira, para que vaya a la villa mía en tal sitio. En Villa Altagracia. En Quelloquén. En Quellodonde. Yo la conozco toda. Entonces me van a decir a mí que esa gente va a entender algo de moral cuando el valor de ellos está en la parte económica. Creen ellos que van a cambiar con un cursito. ¿Sabes lo que hacen con esos cursos? Transformacional. ¿Sabes lo que hacen con esos cursos? Que hay que aumentar a la mayoría de ellos. Poner algo más en el sueldo porque hicieron un cursito. Ya lo anunció. Que la meritocracia se le va a reconocer y dentro de los cursos está la meritocracia. ¿Quiénes van a hacer los cursos? Lo que ellos quieran y lo que permitan. No, yo me hace ese curso lo hago yo. Y van y se sientan ahí y hacen sus cursos porque eso sí tienen que estudiar. Estudian ellos. Y al final, lo que lo utilizan es para recibir beneficios económicos. Yo creo, yo creo que hay que esperar de nuevo, como decía ayer, sentarse debajo de la mata de mango y esperar que la brisa lo tumbe. Y ver cuál es el resultado. Adelante, Nayib. Tengo esperanza. Bueno, cuando veía esta noticia y este tema hoy de conversación que tenemos, de debate acá, pensaba igual que Francis cuando decía, y no inició anteriormente, me hacía la misma pregunta. Pero también venía a mí eso de lo que Yerjan habla. Realmente no es posible que nos pasemos cuatro años y ya cuatro años más iniciando volvemos a hablar de lo mismo. Tenemos una ministra, Farideh Raful, que en un momento dijo que el problema de la policía era estructural y de origen. Y que para transformarla había que prácticamente hacer otra institución. ¿Ella tiene la posibilidad ahora o no? Sí. La tiene. Farideh Raful le dieron su oportunidad para transformar, no con palabra ni con cursitos. Porque, por si no se da cuenta, ella y mucha gente de la población, en el 2023, el gobierno, el Estado, firmó un acuerdo con 13 universidades para formar a la policía. Y dentro de estas universidades, dentro de 13 universidades, con los 13 rectores que representan esas universidades. Y dentro de esto estaba la Universidad Católica Nordestana. Sí, porque pertenece a... A las redes de rectores y de universidades. Y creo que era el monseñor... No, fue firmado por el padre Isabel. Ah, era el padre Isabel, claro. Sí, pero realmente hay una situación y es que se habla de que se inicia la transformación de la reforma policial cuando ahora, en julio reciente, la Nordestana entregó 200 y pico de certificados a agentes de la policía. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde estaba Faride? ¿O dónde estaba el que tituló esa noticia? El Departamento de Comunicación de Interior y Policía. ¿Dónde estaban? ¿O no estaban? ¿O no estaban cuando esto sucedió? Por eso la memoria institucional debe de guardarse, señores. Debe de mirar qué se hizo, qué se está haciendo, antes de usted ir a hablar pluma de burro, como dice la gente por ahí. No podemos estar escuchando a una ministra de la que mucha gente espera muchas cosas, que sean reales, no palabras, sino que sean hechos, tangibles, que se vean. Porque yo entiendo y sé que es el sentir de muchas personas que cada vez que llega un nuevo ministro a Interior y Policía, es como que esté en la muletilla, reforma policial. Sabemos que nadie tiene una varita mágica para de un golpe cambiarla. Pero hay que tener la decisión y enfrentar, no cambiando el vestuario, el tonito azul, ni poniéndose de negro, está haciendo. Es que lo que usted dijo sea lo que usted haga. Esa coherencia que debe tener Farideh Raful en este momento. Realmente la policía no se va a cambiar concursito, no se va a cambiar. Ni tampoco poniéndole gente que le habla historia, que le habla desde su punto de vista abstracto, que le habla desde un punto de vista que desconoce y que solamente tiene referencia por una noticia de lo que ha sido la policía hasta ahora. ¿Por qué en esos talleres no le llevan familias de personas que han sido borradas de este planeta, desaparecidas, que se han desaparecido literal entre una acción judicial y policial? Porque nadie sabe dónde quedó. Deben de hacerle algunos aportes lúdicos. ¿Por qué no están ahí? Nadie, pero mira, basta con ver a los coroneles que están adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Miren los vehículos de esa gente y miren las muñecas para que vean los Rolex que usan, porque no usan cosas baratas. Entonces, ¿cómo es eso? De que un coronel adscrito en la DNCD se vea con mucho más lujo que los demás. Obviamente, obviamente, es lo que te está diciendo. No, tú sabes que también esas son políticas del combate contra el narcotráfico. En Estados Unidos es así. Los investigadores de mayor peso están muy bien respaldados. Es cuestión de que no sean sobornables y tengan todas sus facilidades. Casas, le proporcionan casas, le proporcionan... Gracias, Francia. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, amado. Gracias, Francia. No, no, no. Pero para él mismo se... Mira, esto es para que hay que cerrarlo, señores. ¿A dónde fue que se fue? Oye, te colocaste en una posición de ser más abogado de la cuenta. Exacto. Ahora, hay que tener mucho más grado para poder llegar a... ¿Qué aproxima es una buena sin un juicio? Dice yo, me voy y digo... Y abandoné. Claro, abandoné. Vierde por default. Te tumbé. No, no, ya. Te va a salvaridad. Concluya, dama distinguida. Realmente, no. Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, por ahí no es la procesión. Yo le auguro que... No es la procesión. Para que no perdamos más tiempo, ¿eh? No es seguir capacitando con cursos, con talleres, con seminarios. No es solamente... Haciendo videíto. No, exacto. Porque Diego Pequera... Tiene unos estilos de... Es usted asumir, asumir la responsabilidad como ministra. Y eso que usted dijo, de que transformarles a hacerle una nueva, hágalo. Hágalo. Y demuestre que usted es una ministra. Miren, para mí es extraño ver esta información, porque indudablemente... Y quizá la palabra empleada no es la correcta, porque este es el gobierno de la improvisación. Si hay... Si ha habido un presidente vacilante dentro del PRD, PRM, llámese PRM, es el presidente actual. Vacilante. Y prueba de ello es esto. ¿Cómo me van a decir? ¿Qué es lo que está pasando? El equipo de oficiales que trabajará, esa es una palabra en futuro... En futuro. Que va a trabajar, que va a hacer las cosas. Cuando ya tenemos dos años y pico, casi tres, hablando de una reforma, y que como decía Francis Rodríguez Sánchez, se invierte en 118 millones mensuales en un hotel abandonado en Cabrera, entre Cabrera y... Exacto. Para la reforma. Para la formación de los nuevos... Y fíjate, tiene que agregarle, que yo no me di cuenta de la observación que hace la producción, que Farideh entra, toma el cargo, y con ella recibe a 775 alistados, que deben ser parte de la esperanza nuestra de que sean los policías que salgan transformados a las calles con otra visión. Es decir, esta es la oportunidad y de tenerlo diseminado en el país cuando ya esté informado los nuevos 775 alistados. Es una esperanza. El tema acá es... Yo creo que ya no podemos vivir de esperanza, Frank. Real y efectivamente... Bueno, que están entrando ahora. Real y efectivamente se están haciendo esas capacitaciones en el hotel. Yo lo digo porque a mí me contactaron para la docencia. Yo no pude porque eso me chocaba con mis vacaciones, me chocaba con un viaje que ya tenía programado y armado y no lo iba a dejar por eso. Pero sí se están haciendo esas capacitaciones, pero con mucha dificultad en muchísimos aspectos. Primero porque los que están tomando las capacitaciones están activos. O sea, están trabajando en la calle. Es decir, esas son gente que tú le vas, le das una clasecita y se van a trabajar. Imagínense ustedes un estudiante que no puede hacer un feedback con lo que aprendió, con lo que el profesor le enseñó. No se le pueden poner tareas porque no pueden hacerla por su trabajo. Oiga cómo es la cosa. Una pregunta, una pregunta, Amado. Entiendo que por el lugar o recinto académico, policial, el que estamos hablando de Cabrera, se debe de tener claro ese aspecto que tú tienes de hombres que están trabajando. Es decir, estamos transformando pero abierto. No es lo mismo cuando tú dices voy a remodelar este edificio. Todos los negocios que están ahí cerrados hasta que esté la remodelación. En este caso, vamos a remodelar el primer grupo de 50 para ponerlo y lo vamos a traer de distintos puntos. Tienen los 50 hombres señalados, esos 50 hombres tienen de viernes a domingo libre. Y que así debiera ser. Académicamente se tienen que dedicar a eso y esto vuelve en esta etapa, en tal etapa. Digo yo. Pero señores, es que estamos empantanados. Es que existe una escuela. Obviamente. Porque cuando una persona quiere ser cadete, ¿a dónde va? A la pantalla. Y cómo sale. Es muy diferente el comportamiento de un cadete a los que se enganchan. Porque esos son enganchados la mayoría que hacen seis meses y ya son cuatro días. A principios del 2005 el Ministerio Público, la Escuela del Ministerio Público comenzó con el desarrollo del Programa Extraordinario de Formación. Un programa que se le estaba dando a los que habían sido nombrados en el 2004 por el presidente Fernández como fiscales. Que era como se... Y entraban a la escuela. Exacto. Y entraron a la escuela. Fueron tres meses, tres meses. De inducción. Clase diaria. Desde las nueve de la mañana hasta las cinco. Adalberto Díaz, nuestro amigo. Hasta las cinco de la tarde. Yo participé en el primer equipo. En el primer grupo yo me metí. O me metieron. Y entonces eso era... Yo me iba de aquí de Macorís los lunes tempranito en la mañana para llegar a horarios prudentes a la Procuraduría antes de las nueve. Y el viernes al mediodía a la una terminábamos la jornada. Semana entera. Pero ahí nadie hacía el trabajo del Ministerio Público. Todo el mundo estaba en estudio, en formación. Así fue. Y en tres meses, en noventa días, con esa rigurosidad, algo tú tienes que aprender, algo tú tienes que transformar en tu comportamiento. Pero a un maestro le exigen que vaya a la universidad, curse cuatro años y se gradúe. Y luego concurse. A un médico le exigen cuántos años. A un ingeniero, a un arquitecto, a todos, a un abogado, te exigen, vaya a la universidad, coja cuatro años, tráigame el título, lo que yo digo es lo siguiente. Aquí hay que hacer lo que es una carrera policial que ya está. Pero tienen que enfocar de que los policías deberían ser graduados luego de pasar cuatro años. El tema aquí está, el tema aquí está. ¿Qué está pasando? Porque se asume que esto debió haberse hecho primero. Esto debió haberse hecho primero. Francia, oye, atiende esto, oye esto. Ya tuviéramos los primeros graduados. Pero claro, debió haberse hecho primero. Si tú vas a poner a gente a trabajar, fórmalo primero para que trabajen esos 700 y pico que recibió Farideh. Bueno, esos 700 deben ir a ese recinto. No, deberían estudiar la carrera. Porque por eso es que mucho no les duele. Déjeme concluir la idea para que comencemos el debate. Oye, déjeme concluir la idea para que comencemos el debate. Estamos incidentando. En realidad, lo que no se entiende es qué es lo que está pasando. Es como si usted se pone la ropa por la mañana y después se sube a los calzoncillos. Exacto. Le pasa como con su pepado que hace con los calzoncillos por arriba de la ropa. Y después se da cuenta y entonces se quita todo. Pero, amado, señores, el que llegó esta gente que va a trabajar con eso debieron ser formados previamente y entonces comenzar a trabajar con aquellos. Pero ya esa formación ha cursado un tiempo, la de los alistados, como tú decías. Sí, pero fíjate algo. para hacer lo que Yerjan pide de que hay una academia militar y policial y de la Fuerza Aérea y naval es que los alistados deben ser bachilleres para poder entrar porque son estudios superiores. Superiores, correcto. y salen con una licenciatura en estudios superiores policiales. Claro, ciencias policiales. Ciencias policiales. Entonces, esa parte es la diferencia del alistado común que empieza como raso, que empieza a calar y es la forma la formación.